Les avisaron de emergencia, viniste a verlo Ricardo, ¿qué fue el cuadro que te encontraste? Lo que no sé, voy a decir de texto lo que dijo el médico, es un cuadro de peritonitis aguda que están explorando a ver si es estomacal o del colon y eso depende de la gravedad del cuadro. El cuadro en sí es muy grave. En el momento en que llegó le estaban pidiendo autorización a los familiares, ¿sabés quién la dio finalmente? Sí, sí, sí. Como era muy de urgencia, Gustavo Martínez, que es el padrino de los chicos, lo llamó al hermano, a Eduardo, el hermano habló con un médico, le dijo al médico que no perdieran tiempo y dio la autorización y Gustavo la firmó. Claro. ¿Te dijeron cómo puede ser la evolución, qué pasa de acá más? No se sabe nada hasta después de la operación. No se habla absolutamente de nada porque la gravedad del cuadro hace que la seriedad sea hablar de la hora. Por lo que tenés entendido, ¿tenían riesgo de vida? Siempre hay riesgo de vida cuando hay una, lo dijo el médico también, cuando se trata de un cuadro como el de Ricardo. ¿Vos cómo estás? Muy mal. Preocupada, siempre nota. Sí. Bueno, lo dejamos. Ya está. Deja que todo bien. Dios quiera, va a querer. Sí, sí, gracias. Gracias.